De nuevo, vamos a continuar con un pequeño video donde vamos a ver realmente las aplicaciones o las interfaces gráficas que nosotros mencionamos en el video anterior. En esta ocasión pues vamos a verlo, vamos a ver esas interfaces gráficas, cómo se comportan, cómo se evidencia su rendimiento entre una y las otras. Y pues también vamos a ver que las aplicaciones que se utilizan entre las diferentes distribuciones son similares por no decir que son iguales. Bueno, vamos a empezar con una distribución que es de mucho de mi agrado realmente, la cual se llama Bunsen Labs, la pueden descargar desde la página BunsenLabs.org. Tiene un entorno gráfico para mí agradable realmente porque es demasiado limpio, es muy minimal, pero algunas configuraciones o algunas herramientas pues se tienen que realizar por consola. Esa distribución utiliza lo que es el entorno gráfico llamado OpenBots, recordemos que este entorno gráfico no consume demasiado recurso. Bueno, acá tenemos nuestro inicio, nuestro login, vemos que no es nada del otro mundo el login. Vamos a ingresar con nuestra super contraseña segura que es del 1 al 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0. Y vamos a ver cómo carga esta distribución. Cabe resaltar que por sí solo la distribución, pues hablábamos de que el entorno gráfico pesaba solamente como 30, 50K, 50 megas. Pero hay que sumarle el hecho de que en ese momento se carga el VirtualBots Extensions, entonces puede que cargue un poquitico más. Y adicional a eso, pues está cargando otra aplicación que es el Conky y otras herramientas adicionales. Es por eso que vemos que el consumo de memoria RAM en este momento es de 126 megas, de 4 GB que tiene. El espacio en disco utilizado solamente es de 4 GB. Vemos que el consumo no es muy elevado realmente a nivel de almacenamiento. Esta barrita que tú ves acá es un Conky, es un aplicativo que también se puede traer en cualquier distribución realmente. Y acá como nos damos cuenta no es nada más. Encontramos dos escritorios. Acá podemos obviamente agregar más de nuestro interés. Encontramos dos escritorios. Encontramos un menú principal en cual encontramos para apagar, encender, etc. Acá lo normal, ¿cierto? Tenemos... Uy, se me vio dos veces. Tenemos el de la hora, la fecha, común y corriente. El tema, lo que se instala, ¿cierto? Lo que es uno copy, paste. Como los teclados de los smartphones. Acá vas a poder encontrar eso. También se puede instalar en otras distribuciones, no hay problema. El tema del sonido, el tema de la red. Clic derecho también muestra otras actividades. Acá encontramos esta. ¿Cierto? El de la batería, el del sonido, clic derecho no hay nada. Bueno, sí. Podemos ingresar a preferencias. Pero como te das cuenta, es muy simple. O sea, hace exactamente lo que uno necesita hacer. Nada más, no es tan avanzado. Bueno, a nivel de configuración gráfica, ¿no? Bueno. Y acá en la parte izquierda, tenemos acceso directo a ciertas aplicaciones que utilizamos con mayor recurrencia. Por ejemplo, tenemos algún navegador web. Vamos a dar cuenta que el navegador web por defecto es Firefox. Tenemos el navegador de archivos, el cual es Tuner. El editor de texto y la consola. Y vamos a dar cuenta también que el editor de texto ve que la consola es Terminator. Que es una de las terminales que a mí me es de mis agrados realmente. Bueno, acá ya están en las aplicaciones. Veamos que tenemos la aplicación. Uy, se me fue. Este es el editor de texto. Este es el navegador de archivos. Si tú has navegado o has utilizado cualquier otro navegador de archivos, te vas a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Ventajas. Pues como te das cuenta, realmente eso es de todas las distribuciones Linux. Nosotros tenemos estos temas. Así se llama Tuner. Que es las pestañas. Nosotros podemos tener varias pestañas abiertas en ningún navegador de archivos como si fuera un navegador web convencional. Acá tenemos las ubicaciones que estén marcadas. Obviamente podemos definir una carpeta como marcador. Nos damos cuenta que realmente es muy completo para ser tan simple. Podemos configurar los permisos. Cambiar nombre, crear un archivador, buscar archivos. Abrir directamente una terminal desde acá. Abrir como root de esta carpeta. Pues porque debemos de hacer ciertas actividades como root, etc. Enviar a ciertos sitios. Y entre más integremos, pues obviamente va apareciendo cada vez más. Bueno, vemos que el navegador de archivos es súper simple. No hay nada del otro mundo. Esto realmente es muy útil para lo que nosotros utilizamos. Por lo mismo, porque no consume absolutamente casi nada de recursos. Vamos a dejarlo allí. Vamos a minimizar solamente la barra de título. Vemos que acá la barra de título se quedó pegada. ¿Cierto? No significa que sea un bug, sino que es porque yo lo quiero así. Me interesa solamente minimizar la barra de título. Es una funcionalidad que tiene. Listo. Pero bueno, vamos solamente a cerrarlo. Como te das cuenta, el navegador es Firefox. Acá puedes instalar Chrome. Puedes instalar Opera. Puedes instalar Vivaldi. Puedes instalar XYZ. Y en el futuro vas a instalar esto. El navegador que va a sacar Microsoft. El cual va a estar basado en Chromium. Así que el Edge realmente va a tender a desaparecer. Así que ya no vamos a tener también problemas de compatibilidad con navegadores. Muy probablemente. Bueno. Bueno, acá tenemos Firefox. Pues el tema de Firefox ya vamos a tocarlo otra vez. Un momentico. Vamos a la olla abierta. Vamos a moverlo para el escritorio de acá. Para que no me interrumpa el trabajo de este escritorio. Bueno, entonces acá tenemos nuestra terminal. Como te mencionaba. Vamos a cerrar esto. Este entorno gráfico tiene una ventaja. O tiene algo curioso que tú das clic derecho y te aparece el menú. ¿Sabes? Si yo le doy clic acá, me aparece el menú cambio. Obvio, si estoy dentro de la aplicación, pues obviamente no va a aparecer el menú como tal, sino que me va a aparecer el menú de la aplicación. Entonces, para que me aparezca el menú, vuelvo a dar clic derecho acá. ¿Listo? Vamos a hacer un momentico para después. Bueno. Acá podemos encontrar los accesos directos convencionales. Encontramos accesorios. Encontramos, por ejemplo, mira que el Task Manager es por consola. No es un tema visual. Aunque nuevamente, te lo repito. Lo puedes instalar. Si es tu interés, puedes instalar un Task Manager, ¿no? La tienda de software. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar la tienda de software. Pues si te interesa instalar más programas, ¿no? Bueno, aunque lo pueda hacer por consola, nosotros manejamos algo que se llama Synaptic, que fue uno de los primeros pinitos que tuvo las distribuciones genulinos basadas en Debian principalmente, en tener una gestión de repositorios realmente. Eso es un gestor de repositorios principalmente, ¿vale? Vamos a esperar que cargue. Mientras tanto que cargue, vamos a mirar qué tenemos. Gráficos, podemos instalar más opciones. Podemos instalar GIMP, podemos instalar, bueno, etcétera. Solamente dándole clic allí, me lo instala. Multimedia, también podemos instalar más aplicaciones. Solamente dándole acá, instalar. Él ya viene de forma predeterminada. A nivel de networking, vamos a encontrar Palette City, a los diferentes navegadores web. Si queremos instalar más, solamente darle acá, instalar. Remote Desktop, etcétera. Oficina. Oficina, pues en Oficina aplica lo que es... Uy, se me quedó lo que va ahí. Oficina, pues ya aparece lo que es LibreOffice. Si queremos instalar más aplicaciones, en el mercado solamente tiene LibreOffice Writer. Si instalamos Cal, instalamos Cal. Si instalamos una que otra, vamos a instalar las que vamos necesitando. Bueno, el tema de navegador de archivos, tal cual acá también lo vamos a poder encontrar. Preferencias, podemos editar, ¿cierto? Vamos a editar el menú. O sea, vamos a editar este menú que me aparecía acá. Entonces acá uno puede editarlo. Acá en vez de que aparezca Room Program, ejecutar programa. Lamentablemente, pues no es que aparezca todo en inglés, ¿cierto? Ve en español. Listo. Y guardar. Esto vamos a ver. Miren, ahí se cambió. Sí, nuevamente. Preferencias, OpenBot. Y ahí podemos editar el menú. ¿Ok? La apariencia. Podemos también cambiar ciertas partes de la apariencia. Podemos cambiar el fondo de pantalla, si así lo deseamos, etc. Bueno, me arrancó el Synaptics. Está un poco demorado. Pero bueno. Como damos cuenta, realmente la distribución es muy liviana. No consume demasiados recursos. El entorno gráfico también es muy liviano a comparación de otros. Vamos a salir acá un segundo. Vamos ya a apagar esta y vamos a mirar. No me está arrancando... Creo que lo describí mal. Vamos a mirar. Synaptics nuevamente. Synaptics nuevamente. Cero. Synaptics nuevamente. Si no me arranca, no saldría por qué. ¿Quién sabe de pronto por qué sea la máquina virtual? No. Realmente ya sea por qué sea la máquina virtual y por qué adicionar a eso. Tengo otras tres máquinas virtuales corriendo, ¿no? Entonces también sea por eso. Entonces vamos a cerrar esta. Y vamos a apagarla de esta manera. Listo. Bueno, la siguiente que vamos a ver es Fedora, aunque ya la hemos visto un poco. Tú te has dado cuenta que la hemos venido trabajando en los videos anteriores. Damos cuenta que Fedora, el entorno gráfico es un poco más pesado, es un poco más lento. Por lo mismo, porque los recursos son más. Pero las aplicaciones son las mismas. Realmente las aplicaciones son las mismas, no cambian. ¿Vale? Y en Ubuntu, vemos que... Mira, el login es exactamente lo mismo que Fedora. Por detrás es Debian, o sea, por detrás es una distribución basada en Debian. A diferencia de Fedora, que por detrás es una distribución basada en Red Hat. Entonces no vamos a tener inconvenientes en interpretar el entorno gráfico entre una y la otra realmente. Entonces no va a ser demasiado fácil. Y las aplicaciones también son literalmente fáciles de manejar, ¿no? Vamos a encontrar la misma. Vamos a encontrar, por un lado, LibreOffice, vamos a encontrar Firefox, vamos a encontrar Chrome, vamos a encontrar Chromium, vamos a encontrar Opera, vamos a encontrar, bueno, GIMP, vamos a encontrar XK, vamos a encontrar todas las aplicaciones que nosotros utilizamos en cualquier otra distribución. La vamos a poder encontrar también en esas distribuciones. Como son un poco más pesadas, son un poco más demoradas. Listo. Por acá, por lo menos, ya Fedora arrancó. Ese entorno gráfico, recuerda que se llama Genome Shell. Es un entorno gráfico que, pues, está enfocado a la productividad. Y, pues, por estar enfocado a la productividad, pues, sacrifica rendimiento. Por ejemplo, en el OpenBots, yo oprimo al F2 y me aparece también una ventanita tal cual que puedo ejecutar un comando. Es como, por así decirlo, ejecutar un comando en Windows, ¿no? Yo acá nuevamente explico al F2 oprimido y me aparece ahí y yo solamente escribo el programa que se va a abrir. En ese momento vamos a abrir Firefox y listo. Otra manera, solamente oprimo la tecla Inicio, que es el símbolo de Windows, y escribo el programa Buscar. Por ejemplo, Firefox. Sin necesidad de hacer más nada, no estamos utilizando el mouse en este preciso momento. Nuevamente, Escape, Escape, vamos a salirnos de acá. Tecla Inicio, Firefox. Porque está listo, vamos a ver qué escriba, listo. Como te das cuenta, está enfocada a rendimiento, está enfocada realmente a la productividad, ¿no? Ese es el entorno gráfico Genome Shell. Bueno, pero como te das cuenta, es un entorno gráfico un poco pesado. Para, pues, en este momento una máquina virtual, ¿no? Bueno, vamos a ver un momento. Mientras tanto que responde ahí, lo abrí dos veces. Bueno, vamos a apagarlo. Vamos a apagar para que me libere un poco de recursos. Realmente, mientras que me libere un poco de recursos, vamos a apagarlo acá. Y apagar. Bueno, acá tenemos a Ubuntu. Ubuntu también utiliza lo que es Genome Shell, pero lo personalizaron a su gusto. Entonces, lo mismo, si damos clic en la tecla Inicio, o veo primero la tecla Inicio, escribimos Firefox. Nuevamente me aparece exactamente lo mismo. A diferencia que el otro tiene Doc, solamente me aparece el Doc cuando está dentro de esta ventana. Acá ya lo tiene pegado de forma predeterminada. Si yo le doy clic acá, me aparece lo mismo que si le doy clic acá en Actividades. Y tenemos, como te das cuenta, casi que las mismas aplicaciones. Editor de textos. Vamos a mirar el navegador de archivos. Acá en el navegador de archivos, las versiones, las distribuciones con entorno gráfico Genome Shell, utilizan un navegador de archivos llamado Nautilus. Es un poco más simple que lo que es Tuner, o sea, a nivel gráfico. Es más sencillo, es más simple. O sea, te vas a dar cuenta que es súper sencillo, no hay nada al otro mundo. ¿Ves? Documentos, imágenes, como cualquier otro. Entonces, vamos a ver acá las diferentes características, preferencias. Realmente es ideal para usuario final. No es mi gusto, realmente no es que me guste más útil, o realmente me gusta un poco. Pero no es tanto mi gusto como Tuner, que Tuner me permite editar una gran cantidad de cosas, me permite, pues, bueno, meterle más mano, por así decirlo. Si tú eres de un usuario que no le gusta mucho meterle la mano a las características del software, por estabilidad, porque obviamente si tú le metes la mano a un software, es muy probable que se convierta un poco más inestable, o se vuelva inestable como tal. Entonces, no te lo recomiendo. Realmente, yo solamente edito Tuner en mi máquina de trabajo, como tal. Es donde yo tengo más funcionalidades. Acá tengo elementarios y mi portátil, así que no hay problema. No edito ni siquiera el navegador de archivos porque no me interesa tanto. En cambio, desde donde administro, ahí sí tiene una gran cantidad de funcionalidades. Pero te das cuenta que realmente es lo mismo en Tuner, esto en Fedora, vas a encontrar esto exactamente. ¿Listo? Pero, ¿qué tienes? Genome Shell. Diferencia, que uno es por debajo Debian o Ubuntu y el otro por debajo de Red Hat. Es la única diferencia entre el uno y el otro. Para apagarlo, lo mismo, mira que no cambia absolutamente nada y apagar. Uy, leí reiniciado. Bueno, vamos a apagarlo directamente desde acá. Listo. Y ahora, vamos a enfocarnos en esta distribución. Realmente, esta distribución la vamos a ver en el siguiente video porque nos vamos a demorar un poco. Así que, nos vemos en el siguiente video.